Virginia Madrigal, directora nacional de Socorro de Cruz Roja Nicaragüen, se aseguró que los accidentes de tránsito se han incrementado sobre todo en las primeras semanas del mes de octubre, en donde hubo 17 muertos. En el caso de accidentes de tránsito, nosotros hemos atendido al menos diario entre 10 y 15 accidentes de tránsito. Estos van desde heridas leves o heridas de leves a moderadas y también hasta graves. Hemos atendido el fin de semana pasado los casos de accidentes que más han resonado en las redes sociales. Como ustedes saben, por ejemplo, el día 19 de octubre, el accidente que se provocó en el kilómetro 106 de la carretera viajando hacia el tránsito a las 6 y 30 de la mañana. En el lugar, Cruz Roja Nicaragüen, se atendió 57 personas afectadas y lesionadas y de estas, al menos 7 fueron trasladadas al Hospital Leudera de León. Y en este particular, este accidente, hubo 5 personas fallecidas. Tenemos el caso también del accidente que ocurrió en Cébaco, que fue este domingo. Y en este particular, la filial de Cébaco atendió en el traslado de los pacientes desde la carretera de Ciudad Arío hasta el Hospital de Matagalpa. La directora nacional de Socorro de Cruz Roja brindó algunas recomendaciones para evitar más muertes en accidentes de tránsito. Bien, en principio que se respeten las señales de tránsito y las normas y el reglamento de tránsito. Por ejemplo, en el caso de los giros, en el caso de los semáforos o en el caso de las señalizaciones de ceder el paso, por ejemplo. Y seamos conscientes en realidad de lo que podemos provocar. Tal vez alguien no va manejando con prisa o va respetando las señales de tránsito, pero tal vez otra persona o otro conductor las irrespete. Entonces, no afectamos solamente a la persona que va rápido, sino que recordemos que afectamos a terceros. En ese caso, en los vehículos pueden viajar personas vulnerables, niños, por ejemplo, que los impactos no logran soportar como lo puede soportar, por ejemplo, en el caso de un adulto. También el chequeo de los vehículos es muy importante. La parte de inspección mecánica, la parte de inspección de control de emisión de gases, por ejemplo. Y sí, obviamente, si ahí salen a la playa o a algún sitio para tomar, pues si el conductor está tomado, pues que no maneje. Y designar a un conductor que no haya tomado bebidas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.